El fútbol, rey de los deportes y un negocio multimillonario. Unos 740 millones al año. La Champions, la máxima competición y la más rentable. Es un espectáculo desde antes de que el balón empiece a rodar. Doble duelo hispano-alemán en semifinales. Cuatro equipos, dos países. La Bundesliga es la liga que más ha crecido en Europa. Es una liga mejor vendida que la española. Y el juego, mucho más que la Champions. El fútbol quiere sacar lo máximo posible de todo y no se convence de que ya no llega. El domingo, en profundidad. Liga o Bundesliga. No solo es la número uno, sino que es la liga más emergente. En Castilla-La Mancha Televisión, hablamos de ti.